Nos pegamos al centro, vamos avanzando, tenemos que pasar, mira este lo va a hacer mal, no ves que se le ha metido por delante, pues con eso te suspenden, hay que pasar al coche que viene de frente y hacerlo por detrás, este no va a pillar el semáforo aquí todo, venga gira Si fuera en examen pues ya hubiera suspendido, no podemos pasarnos por delante, hay que hacerlo por detrás